Vaya entrevista de Carolina de las Salas con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en donde habló absolutamente de todo. Está de verdad para desmenuzarla tópico a tópico, pero no nos da la vida. Así que el día de hoy, con Alex Pareja, Mauricio Pedrosa y Jorge Carlos Mercader, vamos a hablar de uno que en realidad ha hecho eco en todo el mundo, que es Lionel Messi y su adiós al FC Barça. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Laporta. Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y además tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. ¿Se siente en deuda con Lionel Messi? Con Lionel Messi, ¿se siente en deuda? Sí, sí, sí. O sea, moralmente, como presidente del Barça, creo que hice lo que tenía que hacer, pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él. Normal, me parece, el hecho de que se sienta en deuda Joan Laporta con Lionel Messi después de cómo terminó para todos. Había terminado ese capítulo, pero ahora el presidente nos dice que puede haber más historia en esta serie, Lionel Messi y el Barcelona Mau. ¿Cómo interpretas estas palabras? Que Joan Laporta es un extraordinario político, sabe qué decir, sabe cómo no meterse en problemas. Yo realmente creo que hay muy poco fondo en las palabras de Joan Laporta. Y además he aprendido con experiencia a tomar con pinzas, y no estoy particularizando esto con Joan Laporta ni mucho menos, pero en general a lo que los dirigentes del fútbol nos digan en los micrófonos, sobre todo después de haber causado la afrenta, que para el aficionado al Barcelona causó la manera en la que se fue Lionel Messi. Me parece que hace un mea culpa muy adecuado, correcto, al decir que no es la manera en la que se tuvo que ir el futbolista más importante en la historia del club, pero creo que también hace lo correcto en dejar las puertas abiertas para que Messi regrese de alguna manera, en alguna capacidad, en algún momento, a decir adiós como Messi se refiere. Pero, de fondo, de fondo no hay mucho realmente. O sea, ¿qué más iba a decir Joan Laporta? No, la verdad es que Messi tiene las puertas cerradas en el club. No. ¿Qué más iba a decir Joan Laporta? La verdad es que teníamos que darle una patada en el trasero a Leo porque no le podíamos pagar. No. No pudo haber dicho la verdad, porque yo soy de los que sostiene que la decisión de no renovar a Messi en esas condiciones económicas era la correcta para el club en ese momento. Hoy uno ve lo que gasta el Barcelona y dice, ¿por qué no le pagaron a Messi cuando están gastando lo que están gastando el día de hoy? Pero yo en ese momento entendí que era una decisión financiera, fiscal, económicamente responsable. Tampoco lo va a decir así, porque abiertamente cuando dices eso manchas el romanticismo de la pertenencia de un símbolo al club. Así es que... Lo dijo. Yo creo que fue la decisión correcta, pero lo que queda en entredicho, Alex, son las formas, ¿no? O sea, porque la forma... Nada más quería acabar de decir una cosa rápidamente. Dale, dale. De fondo, no hay nada en las palabras de Joan Laporta. La forma fueron las correctas. Ahora, no sé si no hay nada, Mau, y voy contigo, Alex, porque esto ha hecho tanto eco que incluso Xavi ya salió a decir que evidentemente esta temporada no se puede porque tiene contrato, pero que le da mucho gusto escuchar que el presidente diga que la historia de México en el Barcelona no se ha terminado. Y esto nos da a entender que, obviamente, Xavi siendo Xavi, no sabemos si como jugador lo podamos ver de vuelta, pero como bien decía Mau, tal vez en otro rol, pero de vuelta en la casa y con los colores de los que nunca se tenía que haber ido, tal vez. Más allá de que la decisión económica fue correcta, creo que podían haber encontrado una manera en la que jugara gratis el tiempo que fuera y después empezar a saltar de edad. Sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que con lo de jugar gratis no se podía por una cuestión que nadie se iba a... Nadie iba a comprar, nadie digo en los estamentos futbolísticos, que Leo Messi tenía un contrato a coste cero porque tampoco creo que sea legal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es una historia que está cerrada. Yo creo que Laporta, como dice Mauricio, Laporta es consciente de que la salida de Messi fue por la puerta de atrás, muy en acorde, muy en consecuencia con la historia del Barça, que siempre ha despedido a sus futbolistas estrella, pues eso, por la puerta chica del Camp Nou. Y él sabe además que tiene una mancha enorme porque es el propio Laporta el que, si os acordáis, en campaña electoral dijo a Messi lo convenzo con un asado, no, lo dijo a Leo, a Leo lo convenzo con un asado, que también se abrazó con aquel maniquí que llevaba el número 10 para decir no, no, que va a estar aquí y él es consciente de que además esa decisión la toma el club, la toma toda la gente que envolvía Laporta y que había puesto también el aval económico necesario para que el presidente accediera a esto, al cargo. Y en contra del propio Laporta, que era el único que estaba peleando para que Messi se quedara. Entonces, yo creo que él es consciente de que su imagen y su credibilidad quedó dañada y yo creo que se refiere más a una despedida, a un homenaje, a algo subbólico. Exacto, exacto. Que se le pueda hacer una despedida como Dios manda a Leo Messi con el Camp Nou lleno, con un partido en el que se le reconozca todo su legado, etcétera, etcétera. Que ahí, luego las informaciones que publican los compañeros del diario Sport en Barcelona, hombre, Xavi con la conexión que tiene como excompañero es evidente que le haría gracia tenerlo de vuelta, pero yo creo que futbolísticamente es una idea pésima. No solamente a nivel económico, porque esto de que los jugadores con la venta de camisetas te lo pagan todo, el Barça ya tuvo a Leo Messi por más de una década y la venta de camisetas de Messi no le ayudó a sufragar el agujero económico que tenía el club. Entonces, yo creo que es un error. Incluso si miras la historia del Barça más o menos reciente, con jugadores que no le llegan ni a la suela de los zapatos a Leo Messi, pero cuando se fue Stoikov al Parma y regresó un año después, fue un desastre. Cuando Iván de la Peña se fue un par de años y luego regresó, fue un auténtico desastre. Y Messi con 36 años y después de haber jugado al Mundial de Qatar, no creo que sea una buena idea que vuelva para el Barça. O sea, long story short, yo creo que Laporta es consciente de que el Barça le debe un homenaje, como Dios manda, a Leo Messi, pero cualquier cosa que vaya más allá de eso, cualquier cosa que contemple seriamente que Leo Messi pueda regresar a ser jugador del Barcelona, me parece un error monumental. Y más ahora que estás construyendo el futuro con chicos de 20, 21 años. Sí, totalmente. Y Merca, hablando de Laporta y esta mancha que jamás se le va a quitar, porque nunca se nos va a borrar de la cabeza la imagen de Lionel Messi llorando, y el saber que fue engañado prácticamente porque él hizo de todo para poder quedarse en el Barcelona, y a la hora el Barcelona le dijo, no, perdón, muchas gracias, pero bye. Bueno, ni perdón, le dijo, muchas gracias, pero bye. Entonces, todos hablamos de, bueno, la historia. ¿Volvería tal vez también Messi con Laporta todavía al frente de este club? Es que aquí Pile, buen punto, fuerte abrazo para todos. Ya platicamos lo que quiere la directiva, que es supuestamente tener una salida limpia dentro de lo que cabe después de todo ese desastre y desorden que se generó por esa salida sucia de Messi. Pero, ¿qué quiere la pulga? Porque cuando llegó con el PSG jamás combinó. Nunca se sintió cómodo, en esa primera temporada se notaba que no estaba feliz, que no lo gozaba. Vámonos a los números, muy pobres para el rendimiento de uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte. Entonces, yo sí creo que va a ser muy interesante saber, ¿qué quiere Messi? ¿Estaría dispuesto a tragarse el orgullo y finalmente, entre comillas, limar asperezas con Laporta para regresar al club de sus amores y tener lo que sería quizás una despedida con un torneo sensacional para él? ¿Estaría dispuesto? Yo creo que su amor por el Barcelona sí sería incondicional. Veremos si regresa. A mí me encantaría verlo de vuelta, a pesar de todo ese desastre, sin rencores. Mis últimos dos torneos o un torneo, me olvido de Laporta, me dedico a lo mío en otra posición, sin tener esos números espectaculares, pero la combinación Messi y Barcelona... No, claro, ¿pero con qué rol? ¿Con qué rol? ¿Para quitar a quién? ¿A quién vas a sacar? ¿A Lewandowski? ¿A Zulfati? ¿A Dembélé? Evidentemente no. ¿A Rafinha? ¿A David? Evidentemente, digo, Rafinha lo acabas de tener, al igual que Lewandowski y tal, o sea, ¿tú no le harías un espacio a Messi? Exacto. ¿No le harías un espacio a Messi? Depende del rol. Si tiene que ser el Messi que juegue siempre y que condicione el funcionamiento colectivo, no, porque va a tener 36 años. Es que los jugadores de fútbol no son muñequitos del FIFA, que siempre están al mismo nivel. ¿De acuerdo? No, y no se tiene que pasar página, absolutamente. El regresar en un rol diferente. Ah, pero eso lo quiere Messi. Ese rol diferente es no protagonista, eso me refiero. Pero rol diferente de embajador, de spokesperson. Como jugador. Como lo de Raúl con el Madrid, tal vez. Puede ser. Mi punto era, pregúntenle a Messi, ¿qué quiere Messi? ¿Qué le gustaría a Messi? Por eso hablaba de quitar las rencillas con el Barcelona. ¿Sería capaz él de emocionalmente superar estos problemas por cómo salió? ¿Para regresar en un rol de suplente? Exacto. Me imagino que por ahí va. Veremos, porque en el PSG también, siendo titular indiscutible, no es la figura ni cercana a lo que fue con el Barcelona. Siendo titular, ¿eh? ¿Está dispuesto Messi a aceptar eso, a aceptar el rol de suplente y a no poner cara larga, por no decir otra expresión, cada vez que le toque sentarse en el banco? Messi es un ganador nato, como Cristiano Ronaldo como muchos otros, y nunca le ha gustado que le dejen en la banca. Acordaos la que le lió a Luis Enrique y que acabó pagando los platos rotos a Antoni Zubizarreta tras volver de aquellas vacaciones de Navidad en enero de 2016, que es cuando gana la Liga de Campeones a partir de entonces. Pero fue porque Luis Enrique se atrevió a dejarlo en el banquillo porque había llegado tarde en las vacaciones de Navidad. Es otra época, es otro mundo, es otro rol. Pero si Messi conserva esa actitud, es tóxico para el Barcelona. Messi tiene que entender que si regresa, va a regresar a jugar lo que le dejen jugar, no lo que quiera jugar él. Podría. Ahora, ya le preguntó cara a Laporta, de ahí viene toda esta discusión. Ya le preguntaron a Xavi, que en conferencia dijo lo que ya les mencionaba al inicio de la temporada y que no era momento de hablar de eso. A mí me encantaría que le preguntaran justamente a Messi, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones? Lo que sí, Mau, es que iba contigo con el tema de lo que ha generado en los aficionados el hecho de que Laporta haya dicho esto. Porque generó ilusión otra vez. Y ya da miedo, ¿no? Porque suena a que se les puede romper el corazón. No hay nada peor. De acuerdo a la sabiduría de Bain en The Dark Knight Rises, no hay nada más peligroso que darle a una persona una falsa ilusión. No hay nada más peligroso que eso. Yo por eso insisto, que creo que se están malinterpretando las palabras de Laporta. Yo creo que Laporta no se refería a que Messi regresara a jugar. Messi se refería a que regresara al Barcelona a su casa. Que esa siempre será su hogar. Si quiere volver para representar al club, si quiere volver para trabajar en el club, si quiere enseñar en la academia, en la masía, a los chicos, si quiere ser parte de la directiva, siempre va a ser la casa de Messi y Messi de... Y con eso yo estoy de acuerdo. Cuando pase la carrera futbolística de Messi, tiene que regresar a Barcelona. Tiene su casa en Barcelona, su familia es feliz. Su familia no se quería ir de Barcelona. Sus mujeres y hijos no se querían ir de Barcelona. Y a eso se refería Laporta. Pero eso yo creo que ya es suficiente, Mau, para hacer feliz a los aficionados y a toda esa gente que todavía tiene el mal trago de cómo se fue Lionel Messi. Simplemente el volver, como sea, pero el volver. Por eso, por eso, como sea. No a jugar, pero volver a casa. Y Messi lo va a hacer. Aparte, Messi ya lo ha dicho. Esto tampoco es ningún secreto para nadie. Messi ya lo dijo públicamente que él tiene pensado regresar a Barcelona a hacer su vida, el resto de su vida en Barcelona. Y muy seguramente lo hará ligado al fútbol. Y la única opción para hacerlo ligado al fútbol es trabajando para el Barcelona. Una cosa es que digas la ciudad y otra cosa es que digas el club. Pues sí, pero ¿qué va a trabajar? ¿En el español? Pues no. ¿Verdad? No sé si Messi necesite trabajar con el Barcelona. No, es que no es necesitar trabajar. Es querer ser parte del fútbol. Messi sí ha dicho una y otra vez que él quiere ser parte del fútbol siempre. ¿En qué capacidad? No lo sabemos. Pero seguramente las puertas del fútbol de Barcelona van a estar abiertas para él. A eso se refería Joan Laporta. No a que regresara a jugar al fútbol. Como debe de ser. Como debe de ser. Pero bueno, si hay quien piensa que todavía Messi le puede dar y si están tan abiertas las puertas para lo que sea que quiera ser Messi, quiere jugar, pues ándele un el Messi. Vuelva a jugar con el Barcelona porque esa es su casa. Y lo que Messi quiera debería de cumplirse. ¡Suscríbete al canal!